Por un sonido, que no me voy a la hora Me levanté mis brazos y cuando te lo sigo te amo Desde el primer mundo feliz y desde el tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo, porque eres tan fácil de decir Y yo te amo, porque siento con nuestras palabras Te amo, porque eres tan fácil de decir